las siete cosas que nunca haría si voy a emigrar a españa saludos cordiales prilines os voy a decir las siete cosas si quieres que te vayan bien las cosas lo que no habría que hacer luego os digo lo que sí pero rápidamente lo primero venir sin los requisitos del turista y no los voy a repetir porque hemos hablado mucho el más importante el del dinero 108 euros por día ahora lo subirán un poquito vale qué pasa que yo que sea lo mejor me voy a quedar 30 días me voy a quedar 90 días como voy a quedar luego ya haciendo una estancia que es totalmente legal bueno y no tengo dinero mínimo 1080 euros por día o sea perdona 1080 euros por el periodo que entonces decimos que va a ser 10 días los países que no necesitáis visa de turista podéis venir para 10 días por ejemplo y luego quedaros totalmente legal para 90 días lo sabéis que lo hemos dicho entonces si si no tengo 108 euros por 90 días para enseñar pues 108 euros por 10 días o incluso aunque venga menos 1080 euros y vengo para 10 días con billete de vuelta para 10 días o billete flexible vale luego me puedo quedar legalmente hasta 90 días o hacer una estancia si vengo de bolivia cuba república dominicana ecuador que te piden visado para entrar el visado esto hay que discutirlo muchas veces te lo dan por un mes pero yo dejo en la mesa puedo venir para 10 días con billete de vuelta a 10 días y recursos de 10 días lo digo para el dinero bueno siempre venir con los requisitos del turista nunca vendría sin los requisitos segundo tema que nunca haría estudiar algo largo con fines migratorios yo jamás estudiaría una fp con fines migratorios ni un máster ni nada largo lo estudiaría y os invito a que lo estudies porque os apetece pero que vuestra figura migratoria no dependa de un estudio largo al revés haría un estudio corto siempre de más de 90 días para modificar lo más rápido a residencia y trabajo me entendéis bien no por ejemplo una esa cuatrimestral algo cortito porque el objetivo es ponerme a trabajar cuanto antes si me meto en una fp de dos años voy a estar dos años ahí atrapado ver todo lo que hemos hablado últimamente de cómo salir de esa trampa del estudiante estudiaría la fp o el máster luego si me apetece pero que mi situación migratoria no dependa de ello tercera cosa que jamás haría quedarme irregular tenéis todas las herramientas en el canal y en el grupo de los 30.000 preslines debajo del vídeo está el enlace seguimos gratuitamente el que no lo haya hecho esto no es para vender asesorías ni nada lo sabéis bueno yo jamás me quedaría regular muchos decís no no tengo el dinero para el ipren para hacer una estancia de estudios una visa de estudios tenemos herramientas para reducir el ipren a la mitad simplemente justificando que tenéis el alojamiento abonado estaríamos hablando para un año tener unos 4.000 euros ahorrados que no hay que pagárselos a nadie insisto sólo es enseñar un ipren de 4.000 euros habiéndolo reducido a la mitad tenéis las herramientas en telegram preslines y en todos los vídeos que hemos hecho cuarta cosa que jamás haría contratar un mal abogado de tick tock o de redes sociales un letra o que está todo el día haciendo vídeos de tick tock no es un buen letra o preslines no tiene tiempo que están haciendo que muchas veces tienen un año desde que se han graduado no tiene experiencia y están contratando haya gente que son los que les hacen el trabajo y encima dicen que son baratos porque no hacen nada lo único que es meter vuestros expedientes para eso me contrataría a un gestor administrativo colegiado que me lo mete y todavía es más barato pero insisto un abogado que está todo el día o abogada haciendo vídeos de tick tock no es un buen abogado no voy a decir nombres a ellos lo dejo a ellos lo dejo prilines que tampoco haría contratar un asesor que ni siquiera es letrado lo mismo que está haciendo todo el día vídeos de tick tock por lo mismo muchas veces ha venido ha hecho sus papeles y ya es asesor ya es asesor y lo único que busca la plata de toda esta gente os diré que los que rápidamente os quieran cobrar vamos mal si no están mirando vuestro caso en profundidad vale porque cada caso es un mundo y por cierto tenéis toda la información y muchos de ellos han aprendido en nuestro grupo de telegram 33 mil ciudadanos del mundo interesados en españa en este momento hago así porque debajo tenéis el enlace ahí se han formado y luego a vender ahí os lo dejo 2345 sexta cosa que no haría jamás prilines no modificar a residencia y trabajo en españa cuanto antes me vengo con una vista una estancia de estudios insisto cortita y cuanto antes modificó a residencia y trabajo y ya puedo trabajar en lo que quiera y si quiero entonces me pongo a estudiar algo largo pero porque me apetece mi situación migratoria no depende de ello objetivo modificar a residencia y trabajo cuanto antes no me esperaría dos años para modificarlo ahí os lo dejo podéis que no encuentren un contrato de trabajo haciendo vuestro propio emprendimiento y lo último la séptima cosa no hacer la ciudadanía española cuanto antes una vez que modificado residencia y trabajo sabéis que los latinos a los dos años de residir en españa podéis solicitar la nacionalidad española de la ciudadanía pues lo haría también a los dos años de residencia modificaría ya y pediría a mi ciudadanía española y ya me olvido de tener que estar cada dos por tres renovando papeles las digo rápidamente jamás vendría sin los requisitos del turista jamás estudiaría algo largo de lo que dependa a mi situación migratoria con un fp un máster me haría algo corto jamás me quedaría irregular tenéis las herramientas el que se quede irregular hoy en día es porque quiere contratar un mal abogado de tick tock contratar un mal asesor de tick tock y no modificar a residencia y trabajo cuanto antes y no hacer la ciudadanía cuanto antes que se haría prilines que se haría participar en los prilines en los zoom que hacemos cada 48 horas en vivo en el grupo de telegram que somos el canal de referencia para todo el que quiere venir a españa y una vez aquí hacer bien las cosas participaría de la inteligencia colectiva incluso aunque contrate a alguien para que me asesore lo contrastaría todo he visto cosas burradas por ahí que se dicen de de malos abogados malos asesores participaría en la inteligencia colectiva eso sí que lo haría recordar que lo hacemos sin ánimo de lucro esto no es para venderos asesorías ni nada por lo tanto tenemos digamos una posición más alta y os podemos dar la información el conocimiento porque no estamos sometidos a un interés comercial prilines desearos felicidad vale que que si quieres triunfar y hacer bien las cosas en españa insisto somos el canal de referencia y nada lo último que se me olvidaba si quieres repoblar también somos la referencia si quieres el asfalto ahí tienes los océanos rojos si quieres océanos azules aquí estamos muchísimas gracias felicidades a todos y nos vemos un abrazo chau 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 luís desde madrid chau